¿Pero qué estás haciendo Nintendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Muy buenas gente, hoy tenemos otro vídeo movidito en el que vamos a hablar sobre la nueva política sobre contenido en YouTube de Nintendo. Como muchos ya sabréis, lleva ya un añito y pico Nintendo dando bastante por saco con el copyright de sus juegos en YouTube. Es más, yo en este canal empecé a subir la serie entera de Pikmin 3 y he tenido que borrar prácticamente toda, puesto que prácticamente en todos los vídeos saltaba copyright. Y hace un par de meses ya avisó YouTube que iba a haber más mano dura con los contenidos de terceros y demás, así que yo opté por borrar prácticamente todos los vídeos de Pikmin. Bueno, pues esta semanita ha salido un nuevo anuncio por parte de Nintendo, el cual puede parecer bueno a simple vista, pero os lo voy a desgranar bastante bien hoy. Este anuncio consiste en que Nintendo pone a favor de los usuarios un nuevo programa de partners para YouTube. Para el que no lo sepa, en YouTube si quieres cobrar, si quieres ganar dinero subiendo vídeos, hay dos formas posibles de hacerlas. Uno es, hablando directamente con Google AdSense, que es el que se va a encargar de pagarnos lo que ganásemos, ¿vale? Puesto que las ganancias van a venir por la publicidad que tienen los vídeos, es lo que se gana, ¿vale? Por los anuncios que vayan saltando. Bien, esa era una posibilidad. Y la otra es ponerse en contacto, o que se pongan contigo en contacto, una partner, como puede ser Machinima, TGN, otras RPM, bueno, hay bastantes. Bien, y lo que hacen estas partners es, en teoría te dan apoyo si tienes algún problema, ¿vale? En teoría te dan apoyo y ellos sacan tajada, ¿vale? Os voy a explicar cómo va. Ahora, YouTube siempre, 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 siempre se queda con el 40% de lo generado de todos los vídeos, de todos. Estén monetizados o no, todo lo generado por todos los vídeos de YouTube, el 40% se lo queda a Google, ¿vale? Eso es así. Y nadie pilla tajada de lo que se queda a Google. Eso se lo queda a Google y punto, bien. Y luego, con el 60% restante, aquí es con lo que el usuario, el creador de contenido, puede empezar, digamos, a trapichear, ¿vale? Puede empezar ya aquí a hacer truques. Bien, si tenéis una partner, la partner se queda con un porcentaje de vuestras ganancias, ¿vale? Del 60% restante. Bien, para la gente que empieza nueva o que tiene poquito volumen de visita, suele ser un 60-40. 60 para ti, un 60% para ti y un 40% para la partner. Bien. O sea, sé, el 40% del total se lo queda a YouTube y luego del 60% restante, más o menos, un 20% de ese 60% se lo queda tu partner y tú te quedas con un 40%, ¿vale? O sea, que sería así, 40% YouTube, 40% tú y un 20% la partner, que es la que te va a pagar a ti, ¿vale? Bien. Hasta ahí, creo que todo bien, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora con el nuevo partner este de Nintendo? Muy bien. Ahora ya no se va a poder subir legalmente contenido de Nintendo. A partir del 27 de mayo creo que es, porque de momento todavía está en beta, lo están probando y demás. A partir del 27 de mayo de este año 2015, se acabaron los canales dedicados a contenido de Nintendo. A no ser que paséis por el aro, ¿vale? Y habléis con Nintendo y os metan el programa este de partner, que ahora os voy a explicar en qué consiste. Bien. Los canales que se dediquen a subir contenido de Nintendo están fucked. Están fucked. Y ahora voy a explicar por qué. Si vosotros decís, mira, yo paso, paso de afiliarme al partner este de Nintendo, mira que les den por culo a Nintendo. Bien. Pues podrían pasar dos cosas. La primera, te va a saltar copyright, esto es así, te va a saltar copyright y Nintendo puede decir, bueno, pues dejamos simplemente que haya saltado copyright y todo lo generado para el vídeo va para nosotros. El 40% se lo queda a YouTube y el 60% restante, que en teoría será tuyo, se lo va a quedar a Nintendo, ¿vale? Porque ha reclamado los derechos de copyright. Bien. Ese podría ser la primera cosa que pasase, que no saltase copyright y todo se lo quedaría a Nintendo. Bien. ¿Y la segunda cuál sería? Que no saltase copyright, pero Nintendo dijese, no, no, pues es que este vídeo no me gusta, infringe las políticas de mi empresa y tal. Bueno. Se cajase a Google y Google lo retirase. Con la consiguiente, el consiguiente strike que te meterían al canal, imposibilitándote hacer directos, poner miniaturas a los vídeos, etc, etc, incluso llegando a cerrarte el canal. Bien. Esas son las dos opciones que ahora mismo hay si subes contenido de Nintendo y no quieres su partner. Bien. Por el otro lado, vamos a ver si hubiésemos aceptado el partner de Nintendo, ¿qué pasaría? Bueno. Podemos aceptarlo de dos formas posibles. La primera, poniendo todo el canal con el partner de Nintendo, el cual de nuestro 60%, nosotros nos llevaríamos un 70%, ¿vale? Y Nintendo el 30%. Pero claro, aquí viene el problema. Este partner solo es para contenido de Nintendo. Si subes contenido de otros juegos, ¿qué pasa con él? Porque Nintendo no quiere monetizarlos. Nintendo solo quiere monetizar el contenido de sus juegos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría? Solo podríamos con este partner monetizar el contenido o sacar dinero con los juegos de Nintendo. Solo con los juegos de Nintendo, o sea, tendríamos que hacer un canal exclusivo a juegos de Nintendo. Bien. Y exclusivo a juegos de Nintendo que hayan publicado ellos, o sea, que sean suyos, que las IPs, ¿vale? Las patentes suyas de propiedad intelectual sean de Nintendo. En el caso, por ejemplo, como Bayonetta 2, no sería así. Yo podría subir Bayonetta 2, pero no podría monetizarlo. Porque aunque haya puesto dinero Nintendo, la patente corresponde a Platinum Games. Bien. Entonces, ya Nintendo no querría monetizar ese vídeo. Porque ya digamos que no es suyo. Bien. Esto sería una. Y la otra sería ir vídeo por vídeo, ¿vale? Metiendo en el sistema de partners este los vídeos de Nintendo. En el cual nosotros nos llevaríamos un 60 y Nintendo un 40, ¿vale? Nintendo sacaría tajada. Porque básicamente lo que quiere con este programa es o sacar tajada, o llevarse un poquito, pasando por el aro. O tú, o llevándose todo, ¿vale? Si no pasas por el aro. Si le dices, mira, que os den. ¿Vale? Es básicamente las opciones que hay. Bien. Aquí viene también el problema. Si la gente, por ejemplo, en España ya suele tener otra partner. Tiene una propia, como he dicho antes, como puede ser Machinima, como puede ser Tijen. Bien. Y esta ya se lleva un pellizco. Bueno. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, subir un vídeo de Nintendo teniendo ya nosotros una partner. ¿Qué pasaría? Porque ahora básicamente las partners solo están aquí para llevarse la pasta. Porque no hacen nada. Ni te protegen contra copyright, ni te protegen contra strikes, ni nada. Te tienes que buscar tú la vida si pasa algo de esto. Porque ahora mismo no hacen nada. Entonces, si tú ya tienes una, una partner, y quieres monetizar un vídeo de Nintendo pasando por el aro también, tendrías dos. Y se llevarían tajada por dos sitios distintos. Se quedaría una parte en la parte de YouTube que se ya ni la nombro. Se quedaría una parte tu partner normal. Se quedaría otra parte tu partner Nintendo. Y luego tú te quedarías con las sobras. ¿Vale? Que te quedarías más o menos con un 20% de lo generado en un vídeo. O sea, básicamente es, básicamente es, o no subas nada de contenido de Nintendo, o si lo subes te vas a llevar una mierda. ¿Vale? Que no te va a dar, vamos, para pagar el juego, es que ya no es que te dé ni para pagar el juego, ni para pagar un DLC de dos euros te va a dar. Básicamente, esto es la nueva política de Nintendo. Que esto va a afectar a canales medianos y a canales pequeños. Porque a los canales grandes les va a dar igual. Porque van a decir, mira, que te den por culo Nintendo. No subo una mierda. Por ejemplo, el caso más famoso de esta semana, PewDiePie, que imagino que todos sabréis quién es, ha dicho que él no va a subir una mierda de Nintendo. Porque pasa, pasa de que se le quede con absolutamente todo. Y me parece lógico y normal, ¿sabes? Que se quieran llevar tajada, encima que tú has pagado el juego, ¿vale? Tú pagas el juego, quieres subirlo, y ya no es cuestión de que no te dejen, sino que encima se quieren llevar o todo, o parte o todo. O sea, hay que elegir entre o que se lo lleven todo, o que se lleven una tajada. Esto me parece absurdísimo. ¿Qué estás haciendo, Nintendo? ¿Dónde han quedado los años en el que mimabas? Hasta me cago en la leche, hasta las cajas de los juegos que mandabas ahí guías, manuales, regalabas. De todo, y ahora con esto, o sea, intentando rapiñar de cualquier lado. Lo único que vas a conseguir es que la gente no suba una mierda de Nintendo a YouTube. Es lo que estás consiguiendo. Encima que la gente te da publicidad de gratis. Sin pedirte nada a cambio. Que pagan tus juegos. Pagan el juego y encima te dan publicidad para ti de gratis. Y encima quieres sacar más tajada. Pero Nintendo, ¿pero qué está pasando en Nintendo? ¿En qué se está volviendo el mundo de los videojuegos hoy en día? Joder, si es que ya hasta Nintendo se salva, macho. Esto es una carnicería. ¿Qué pasa? Es que solo van a estar los cuatro youtubers grandes ahora mismo y los demás se van a comer una mierda. Por contenido de Nintendo. ¿Qué pasa? O sea, que todo el mundo tiene que empezar a subir ahora a Minecraft y Call of Duty. Esto es absurdísimo, Nintendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Nintendo? Solo quería comentaros esto para dar mi opinión. Para guiaros un poquito sobre todo esto para la gente que no supiese y demás. Porque me da que este año los canales de Nintendo van a desaparecer. O cambian la política. O me da que los canales de contenido de Nintendo en YouTube van a ser una reliquia. Una auténtica reliquia. Así que nada, gente. Dejadme por aquí por los comentarios vuestra opinión. ¿Qué os parece esto que os he comentado? Sé que es un poquillo lioso y demás. Pero bueno. Podéis pasar varias veces el vídeo para enteraros de todo bien. Así que nada. Vaya tela como están. ¿Cómo están los videojuegos hoy en día? Joder, macho. La que se prepara aquí. Así que nada. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.